La propuesta era más, en lugar de pintar, era generar una instalación o algo en toda la sala. Cuando ella vino al taller a proponerme esta idea, a hacer una instalación, ella me contó un poco esta idea. Entonces yo le dije, si no era esta la idea que yo estaba pensando, y era precisamente esto a una escala, uno a, no sé cuánto es como el tema de la escala, pero es mucho más grande. Y así que es como que en el fondo yo estaba haciendo esto en miniatura y fue así como que no había mucho más que hablar.